Profesor, al solomillo, ¿cómo vamos a entrar en el Banco España? Haciendo mucho ruido. Sergio, amigo querido de mi corazón, ¿cómo has estado tanto tiempo? ¡Vení! Sois el primer pelotón de la sexta compañía de la BIPAC. Señoras y señores, somos el primer pelotón de la sexta compañía de la BIPAC. Tenemos 17 minutos. Tenemos 16 minutos 45 segundos. ¡Vamos! ¡Vamos, hace falta que le digan que no hay tiempo! ¡Vamos, queridos! Aquel día llovieron sobre Madrid 140 millones de euros. ¡Nos quedan 7 minutos! ¡A la guerra, carajo, vamos! ¡No! 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 Esto no es un test. Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Ahora, os necesitamos. El Estado nos ha declarado una guerra, una guerra sucia, y hemos decidido plantar cara.